¿Qué preocupa, por ejemplo, que la OTAN entrenase a las tropas ucranianas sin tener en cuenta la presencia neonazi que está instaurada en las propias tropas ucranianas? Eso preocupa y debería preocuparnos. Si la OTAN quiere defender realmente la seguridad y la paz, lo primero que debería hacer es una revisión de la presencia neonazi en varias tropas, porque incluso se encontrarían que en el Estado español también hay demasiados franquistas metidos en las tropas españolas. Ha dicho usted que había franquistas en las tropas españolas. Perdone, pero yo eso no se lo puedo permitir dejar decir de esa manera. Las tropas españolas están en muchos países del mundo, en Europa y fuera de Europa, en misiones de paz, y están comprometidas con los valores democráticos. En el Estado español también hay demasiados franquistas. En el Estado español también hay demasiados franquistas, y están comprometidas con los valores democráticos.